En el municipio de Abejorral serán intervenidas varias vías urbanas, tanto en el tema de alcantarillado como de pavimentación. Con el objetivo de atender las necesidades planteadas por la población, la Administración Municipal de Abejorral, por medio de los recursos del Sistema General de Regalías del Fondo de Compensación Regional, realizará la pavimentación de siete calles del área urbana del municipio. Inicialmente se llevará a cabo la rehabilitación de siete tramos de calzada en el casco urbano del municipio, que suman un total de 524,3 metros de longitud. El pavimento será rehabilitado y tendrá las características originales con el fin de no modificar el paisaje preexistente de las vías, abro comillas. Abejorral viene mejorando con sus calles, en sus estructuras, todo aquello que permite que el municipio siga en desarrollo, cierro comillas, afirmó el alcalde de Abejorral, Mario Gutiérrez Guzmán, quien agregó que también será reemplazada la red de alcantarillado paralela a la vía junto con la instalación de una red de manejo de aguas lluvias. El valor de las obras será de más de 2.615 millones de pesos y de 192 millones para la interventoría, lo cual el total de la inversión será de 2.807 millones de pesos que serán generados a través de los fondos de compensación regional, del 40% del Sistema General de Regalías.